Sí, estábamos reunidos después ya de un receso de unos 20 días que no teníamos ninguna reunión ni nada por el estilo. Hoy empezamos a reunirnos ya programando lo que va a ser la campaña de la 15 con vistas a las elecciones municipales. Y bueno, estábamos reunidos con el diputado que hoy nos hizo una visita acá en la Junta. ¿Algún tema en especial, además de la campaña electoral, trataron en la reunión? No, se estuvo un poco hablando a nivel nacional de lo que va a ser este tema de que a la oposición no se le va a dar cargos en ciertos lugares. Pero nada más como algo entre nosotros, una charla nueva entre nosotros porque son cosas que no nos corresponden acá. Eso es a nivel nacional y al directorio, pero solamente charlando y informándonos, que el diputado nos estaba informando también. Creo que el 15, 16 de febrero se levanta el receso. ¿Alguna cosa en especial para el planteo o recién se está informando en torno a eso, opiniones en la lista 15? Yo recién me estoy integrando a la Junta, antes de estos días a venir, después de un receso que estuve de venir. Pero sí, luego que el receso siempre algún tema se va a plantear, algo siempre va a haber y ya hay algunas inquietudes, algunos temas que vamos a presentar apenas se levante el receso porque consideramos cosas importantes, queremos alguna respuesta a algunos temas que hemos presentado y de temas nuevos que no se hemos enterado. Entonces digo, bueno, siempre hay algo, algo se va a presentar. Gracias.